Sí, claro, bueno, contento con la convocatoria, gracias a Dios estoy aquí nuevamente para aportarlo parte de mí y tratar de ganar este partido que es muy importante para seguir este proceso. Importante también que hayan llegado los demás compañeros para trabajar con el plantel completo, con Selección Nacional. Sí, claro, bueno, antes en estos entrenos anteriores no se trabajó con el equipo entero, pero ahora trabajamos un poco lo táctico para ver cómo nos preparamos contra el Canadá. Importante también, Richard, volver a la selección y tratar de buscar una oportunidad más, ya que en Copa Ahora casi no tuviste menos. Sí, sí, bueno, para mí siempre ha sido un privilegio, siempre lo he dicho, y ahora que, bueno, se dio lo sucedido, me ha dado la oportunidad un poco más a mí, entonces a demostrar que puedo jugar y que siempre me tenga en cuenta el profesor. Richard, mucha juventud en este grupo, presagia que para la próxima eliminatoria tengamos una selección muy competitiva. Sí, claro, yo creo que es muy importante siempre convocar a unos jóvenes para que comiencen a comenzar a acoplarse con el equipo y crecer como jugador, porque siempre los jugadores jóvenes son el futuro de la selecta, así que buen grupo creo que tenemos. Independientemente del rival, Canadá, que sea un amistoso, es una vitrina para la selección. Sí, yo creo que es importante enfrentarse contra países que están en la misma área para medirnos y saber en qué podemos mejorar y cosas así. Richard, ¿es ventaja también que ya conoces a tus compañeros dentro de la cancha? Sí, eso es muy importante. Yo creo que sabiendo cómo juegan los demás jugadores se nos hace más fácil adentro de la cancha. ¿Esto significa que necesitas menos tiempo también para adaptar a menudo? Sí, siempre ha sido un problema con la selección, que tenemos muy poco tiempo, entonces mientras más rápido nos ha... Entre más rápido nos ha aclopado... ¿Habló? Sí, el mejor, o sea, nos entendemos mejor dentro de la cancha y así jugamos más fácil y hacemos un buen papel. ¿Qué esperas del rival de Canadá? Siempre ha sido, bueno, el último partido en eliminatoria nos ganaron, entonces, bueno, creo que el equipo está con muchas ganas de regresarles el favor. ¿Cómo miras el regreso de otros jugadores legionarios, como Dustin, como Arturo también? Sí, bueno, ellos siempre contentos con el convocado. Hablé un poco con Dustin y me dice que es siempre feliz cuando lo convocan. Y yo creo que viene con mucha ganas y mucha ansiedad de dar el 100 por el equipo. Estamos, Richard. Gracias, papá.